¿Se llama Nadie? Nadie Yungara Apuesto que mañana empiezas a extrañarme Apuesto que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto que me odias Y que te perdone amor por tus noteras Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate ¿Qué no ves que eres más linda que una estrella? ¿Qué no ves que eres más linda que la luna? Amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Y grávate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos Ni tu boca Ni esta forma de quererme Y nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico A mis labios como tú Así es como suena la música de Meros, Meros de la Sierra Y no te pones así cuando me celas Y siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Y grávate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos Ni tu boca Ni esta forma de quererme Y nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico A mis labios como tú Ya acá Sólo le puede suerte el aplauso Un colache musical tremendo por acá Sus amigos Meros, Meros de la Sierra Allá el compa Ulises en la guitarra